El pecho cantarás de un buen mariachi, siguiendo siempre toda la tradición. Por herencia también traigo en la sangre el canto alegre en inglés o en español. Por este cielo, con los bailes que les sepan, siempre va a gracias a este colzón. Con orgullo que me digan mexicano, mi sangre se cae en tierra de los ajos.